Priscila La invitación también para el señor ministro Bienvenidos ciudadanos Y la bienvenida también Y la inauguración del año educativo Es importante destacar que este convenio Amplía también y fortalece El de lácteos Incluyendo el huevo En la alimentación escolar De los niños de nuestro país Saludar a los casi más de 70 mil Y vice ministra de finanzas Que nos ha acompañado Y ratificando ese compromiso Por la educación de nuestro país Con educación ¡Otrua! 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 ¡Esta! ¡Nos! Agradezco a Dios Este momento, este espacio ¡Bien! Darme la oportunidad de estar aquí Compartiendo con ustedes y decirle a nuestros alumnos, la educación de calidad ha sido protagonista en este centro educativo por el desempeño de los docentes y por la pronta y el esmero de los padres de familia. Seguimos, seguiremos dando educación de calidad por el gran prestigio que tiene esta institución. Muchas gracias. Este año vamos a luchar por tener una plataforma virtual que nos permita alcanzar absolutamente a todas y todos los docentes con procesos de formación y actualización. Y se trata también de modernizar la Secretaría de Educación a través del trabajo que estamos haciendo con la Comisión de Acompañamiento a la Transformación de la Educación en Honduras. Se trata de trabajar de la mano. Se trata de que la educación es prioridad en Honduras. La educación es el verdadero impulsor del desarrollo en nuestro país. Y yo solamente quiero mostrar algo, presidente, esto lo hablábamos la vez pasada. Este año estamos arrancando ya con este proceso del instrumento normativo de centros educativos verdes y seguros. El tema ambiental también va a ser una prioridad en nuestro país. Y hoy estamos iniciando con esta modalidad también. De verdad, muchas gracias. Que este no sea un único impulso, que sea la acción constante, permanente y la gran prioridad del pueblo hondureño el impulsar la calidad de la educación, hoy como nunca antes en historia. Tiene un equipamiento, un apoyo en un kit para los docentes. Creo que es el momento de unirnos todos por la educación. La educación cambia la vida de una nación. Y aquí padres de familia, maestros, directores y el equipo del gobierno, los cooperantes, le estamos apostando mucho. Desde que quiero agradecerles y que comience este año bien y que lleguemos a las metas, que es lo más importante.